Oye Javi, por cierto, ¿tú tienes entradas? No, tío, yo tengo un pelazo. Hombre, no, hasta ahí llego. Me refiero a entradas para la gala, para el comedia contra el drama. No hace falta, nosotros presentamos la gala, no creo que nos dejen fuera, ¿no? Con todo, el cliente de Canal Plus, si quiere, puede optar a dos entradas metiéndose, ¿dónde hará? En la página web, canalplus.es, ahí hay un concurso y ahí puedes ganar dos entradas. Dos entradas para la gala, comedia contra el drama, pero una persona, o sea, un cliente... Un cliente, dos entradas. Un cliente puede conseguir un concurso. Participar en el concurso, para conseguir dos entradas si eres cliente. En canalplus.es.